Juré que había cambiado y otra vez te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes